FUERTE CRUCE ENTRE FEDEBAL Y JORGE RIAL El conductor lo criticó sin piedad y lo trató de altanero, por eso el actor le respondió en sus redes sociales. Los detalles, en la nota. . Tras su pasado mediático, Fedebal intenta alejarse de los escándalos y solo mantenerse enfocado en su trabajo como director de la revista Nuevamente Juntos. . Sin embargo, cada palabra que dice o acción que comente, desencadena un nuevo conflicto que sale en los portales de espectáculo. . Esta vez, el actor le contestó a un movilero de intrusos con actitud de desagrado y Jorge Rial lo lápido. . . . Fede estás un poquito altanero, baja un cambio, de verdad. Si está todo bien. Viejo, te criaste en esto, no te criaste en Hollywood, con Angelina Holly y Brad Pitt, te criaste entre nosotros. . . . Tras el descargo del conductor, el actor decidió responderle en sus redes sociales. . 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 El conductor lo criticó sin piedad y lo trató de altanero, por eso el actor le respondió en sus redes sociales. Los detalles, en la nota. . . Tras su pasado mediático, Fedeval intenta alejarse de los escándalos y solo mantenerse enfocado en su trabajo como director de la revista Nuevamente Juntos. Sin embargo, cada palabra que dice o acción que comente, desencadena un nuevo conflicto que sale en los portales de espectáculo. . Esta vez, el actor le contestó a un movilero de intrusos con actitud de desagrado y Jorge Rial lo lápido. . 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 En el pasado mediático, Fedeval intenta alejarse de los escándalos y solo mantenerse enfocado en su trabajo como director de la revista Nuevamente Juntos. Sin embargo, cada palabra que dice o acción que comente, desencadena un nuevo conflicto que sale en los portales de espectáculo. . Esta vez, el actor le contestó a un movilero de intrusos con actitud de desagrado y Jorge Rial lo lápido. . No me considero altanero. Jorge Rial no me conoces bien. Todas las noches recibo a tu equipo como a toda la prensa y contesto las mismas preguntas con la mejor predisposición. . . Solo trato, de la mejor manera que puedo, alejarme de los problemas, concentrarme en el trabajo y disfrutar, escribió Fede. . . Fuerte cruce entre Fedeval y Jorge Rial. . El conductor lo criticó sin piedad y lo trató de altanero, por eso el actor le respondió en sus redes sociales. Los detalles, en la nota. . . . Tras su pasado mediático, Fedeval intenta alejarse de los escándalos y solo mantenerse enfocado en su trabajo como director de la revista Nuevamente Juntos. . Sin embargo, cada palabra que dice o acción que comente, desencadena un nuevo conflicto que sale en los portales de espectáculo. . Esta vez, el actor le contestó a un movilero de intrusos con actitud de desagrado y Jorge Rial lo lápido. . . Fede estás un poquito altanero, baja un cambio, ¿de verdad? Si está todo bien. Viejo, ¿te criaste en esto? No te criaste en Hollywood, con Angelina Holly y Brad Pitt, te criaste entre nosotros. . . . . . . . .